Vamos a trabajar ahorita, la verdad es que lo hemos pensado, lo hemos puesto en la cabeza, en el pizarrón entre nosotros, pero no hay nada como trabajarlo y hoy es el único día que vamos a trabajarlo, vamos a probar de todas las formas, arrancar como lo hemos venido haciendo siempre, que es el que más claro manejamos todos, pero también probar con cuatro, sería bueno también para ver cómo se acomoda el equipo, entonces realmente hoy hasta no ver el trabajo, no podría definir cómo podemos todavía arrancar. Bien, yo veo los resultados, si no estás tan alejado de lo que está haciendo el equipo, nos hubiera gustado ganar, después de analizar el video no fueron jugadas nervosas, fueron cuatro penales muy claros que nos marcaron, analicen el video bien, se observan, hay una mano clarísima después del penal de Güemes, en una misma jugada hay dos penales, hay que ver ese análisis, y luego esto quiere decir que hayamos tenido un muy buen partido, a lo mejor no tuvimos un gran primer tiempo, pero modificamos y el equipo respondió, quiere decir que el equipo atacó, quiere decir que el equipo buscó el resultado, hoy estamos viendo que no es tan fácil sacar un resultado. Uruguay ayer sufre para ganarle a Jamaica, ahorita acaba de perder Colombia, como una de las favoritas, ayer Argentina también le cuesta trabajo, es un torneo difícil, la Copa América, entonces claro que seguimos pensando, sacar puntos, la mayor cantidad de puntos y esperar que nos alcance, sobre todo mañana, importante sacar puntos para definir el último partido, estoy seguro que lo vamos a lograr, y ya dependiendo del cruce, seguimos con la aspiración no de llegar a semifinales, de buscar llegar a la final, los tres todos están empezando, el primer partido y no perdimos, empatamos, nos deja un sabor amargo, un sabor a derrota, porque nosotros fuimos a buscar el partido, por eso nos vamos molestos, por eso nos vamos enojados y porque además generamos las oportunidades, reitero, si ustedes quisieran no tomar en cuenta el penal de Aquino, bueno, pues si revisamos el penal de Chile y el de Argentina, me parece que también tendría que haberse marcado el de Aquino, pero deja de ese, el que le hacen a Raúl Jiménez, el que le hacen a, el que meten la mano para el disparo de Bozo, el que le hacen a Güemes, o sea, son cosas que no, un arresto no puede dejar pasar, entonces son cosas que tenemos que estar conscientes, y contra todo eso también tenemos que salir adelante.